Enamórate con cielo de amor Como ha pasado el tiempo Y hoy ya no somos nada Triste es la pena que siento Porque ya no estás conmigo Hasta cuando podré olvidarte Te has clavado en mi corazón No puedo más, según lo que pienso Es difícil vivir sin ti Caen lágrimas de mis ojos Porque no estás aquí Porque estoy sin ti Ven y volvamos a intentar Porque mi corazón Extraña demasiado Y no puede vivir sin ti ¿Hasta cuándo podré olvidarte, mi amor? Joaquín Ortega El Romántico ¿Cómo ha pasado? Me ha pasado el tiempo Y hoy ya no somos nada Triste es la pena que siento Porque ya no somos nada Porque ya no estás conmigo Hasta cuando podré olvidarte Hasta cuando podré olvidarte Te has clavado en mi corazón No puedo más No puedo más Según lo que pienso Es difícil vivir sin ti Caen lágrimas de mis ojos Porque no estás conmigo Porque no estás aquí Porque estoy sin ti Ven y volvamos a intentar Porque mi corazón Extraña demasiado Y no puede vivir sin ti Corporación de industrias O si, posado Caen lágrimas de mis ojos Porque no estás aquí Porque estoy sin ti Ven y volvamos a intentar Porque mi corazón Extraña demasiado Y no puede vivir sin ti En Chile Confecciones a la vida Y no puede vivir sin ti No puede vivir sin ti No puede vivir sin ti Y no puede vivir sin ti Gracias por ver el video.